En el día de hoy estamos nuevamente con un invitado ya conocido que ha estado con nosotros otras veces ya, pero en este caso esta persona que tenemos aquí enfrente ha sido ya objeto de estar en los medios, ha estado en los medios con fuerza en los últimos tiempos y posiblemente, posiblemente, ¿por qué no? Podría ser el próximo campeón mundial cubano de boxeo profesional y ahí lo tenemos, William Skull, el matancero William Skull. ¿Cómo te encuentras William? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, muchas gracias Manny por el apoyo, me siento muy bien, me siento muy bien, contento con la posibilidad del título mundial que ya muchos años o dos años esperándolo y ya se llevó, llevó un momento campeón, estoy muy contento. Oye, sé que estás muy contento porque la vida da tantas vueltas y mira dónde te ha llevado la vida, como dices tú. Óyeme, háblame, háblame sobre esa pelea contra Ziskin, háblame. Primero dime la fecha porque para confirmarla. La fecha es 19 de octubre, va a ser aquí en Alemania, en Berlín, en Parkinson, va a ser televisada por The Zone y dos o tres canales más aquí de Europa. Va a ser 19 de octubre, va a ser en Alemania, va a ser televisada por The Zone y ya se hicieron todas las negociaciones, se sabe que Agón Spor y Salita se pusieron de acuerdo y prevaleció tu promotora para llevar las riendas del evento. No te voy a preguntar por algo que no me compete a mí sobre bolsa y esas cosas porque no me gusta preguntar sobre eso, pero sí te voy a hacer una pregunta sobre algo que no sé si fue un fake news, una noticia falsa que estuvo rodando por las redes y por los medios. ¿Es cierto que se valoró la posibilidad de la sede de tu pelea en Cuba o eso fue un fake news? Eso se estuvo hablando de eso, o sea que hubo, por lo menos pasó, yo dije no, eso debe ser, eso debe ser un disparo al aire o algo porque no, apartándonos de otros temas, yo voy al grano desde el punto de vista boxístico, boxístico comercial, a mí me pareció absurdo eso porque qué ganancia va a tener la promotora ahí en Cuba si hace poco la AIBA hizo un torneo ahí profesional y estaban en peso cubano las entradas y lo llevaba a dólares, a tres dólares, ¿qué va a ganar? Yo creo que eso fue una broma, me pareció a mí, o lo dijeron por decirlo. No, no, se me mandó y se comentó por el tema de como un título mundial mío, mi primer título mundial, mi hermana quería como buscarle el apoyo de mi familia, que estén todas las personas que me apoyen ahí para esa pelea, pero bueno no se dio y yo le dije no, 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 el problema de eso es que yo peleo en Cuba, en China, los Estados Unidos, llevo años, años, 10 años, llevo lejos de mi familia, ahora no va a ser el caso, no va a estar más sentimental que nadie, ¿no? Pero bueno. Oye, eso que tú me dices, eso que tú me dices es muy lindo, yo también con la familia apoyándote, eso es un sueño, pero esto es billete, este bolseo profesional y te repito, a mí no, yo no concebía con qué ganancia va a tener la promotora ahí, porque siempre se supone que la promotora que lleva la rienda a un evento es para obtener una ganancia para atrás, tú sabes, acuérdate que ¿quién va a pagar ahí 100 dólares? Pueden pagarlo, pero no todo el mundo puede pagar 500 dólares por uno. ¿Verdad? Ese tema ahí yo no sé explicarte porque yo no estoy mentiramente. Oh, está bien, está bien, está bien. Yo te comento lo que se habló en su momento ahí, ¿me entiendes? No, 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 yo. No, 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 la realidad es que sí había tres lugares, Orlando. Interesante. Orlando, Berlín, que nos quedamos en Alemania y Cuba. Y Cuba, y Cuba, como digo yo, el disparo, el disparo al aire ahí. Pero bueno, fíjate, eso a mí me pareció, vaya, ojalá, pero qué va. Ya se sabe, va a ser en Berlín, va a ser en Berlín, en Berlín. Oye, yo también estaba esperanzado que se hiciera en Orlando, eso es un lugar muy bonito aquí, muy acogedor y muy interesante, pero bueno, ya se pusieron de acuerdo. Oye, Cool, yo me alegro que estés conmigo aquí hoy, porque yo te quiero hacer otra pregunta, yo te quiero hacer otra pregunta. Yo soy un periodista de muchos años en esto del boxeo, pero a mí no me da pena preguntar cosas cuando yo tengo confusión. Hay periodistas que tienen su huevo y le da pena, no, yo no, yo pregunto, yo pregunto, mira, te voy a hablar del tema Canelo, el tema Canelo. Cuando tú estuviste hace unas semanas atrás, un mes y pico atrás, dos meses, que tú estuviste con el problema de la mandatoria de la Federación Internacional de Boxeo, que ordenó tu pelea mandatoria con Canelo. En todos los medios del boxeo, en todos los medios del boxeo, como primera noticia, apareció que el equipo de Canelo y el equipo de Scursia habían llegado a un acuerdo, habían llegado a un acuerdo. Pero la confusión mía cuál es, días, semanas después o días después, aparece otra noticia que me chocó. Canelo deja el título vacante, la Federación Internacional de Boxeo lo despoja del título. Tengo entendido que cuando hay un acuerdo es para pagarle al boxeador que es mandatorio para que el campeón se quede y haga su pelea. Dime la verdad, si quieren me contesta. ¿Hubo acuerdo o se echó para atrás el acuerdo o no hubo acuerdo? Eh, el acuerdo, ¿te puedo hablar claro? Háblame claro porque yo quiero aprender aquí. El acuerdo no, Manny, tiene toda la razón, las cosas fueron así como usted está contando, pero cuando llegamos al acuerdo, el acuerdo era que iba a pagar, que se iba a pagar. La Federación Internacional dijo, aquí en la España, ¿peleas con el CUR o te sacamos el cinturón? Así mismo, así mismo. Y el pará se que dijo, no voy a pelear con el CUR y le sacaron el cinturón y yo lo he perdido con el CUSO. Ahora, pero sí, en su momento se había llegado a un acuerdo de, 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 ¿por qué no, creo que no quería pelear con mí o no sé? Y el IBI ya iba, no sé lo que, llegó un acuerdo de bien. Sí. Y la Federación se pidió también y dijo, no hay acuerdo aquí ninguno. Ese fue, eso fue lo que yo saco a colación. Yo tenía pensado, eso ahí fue seguro que la, la, la presión la puso el organismo, la Federación Internacional de Bocero. Pero esto es así, a muchos periodistas le da pena preguntar estas cosas por el ego y esas cosas. Yo sí lo pregunto, pues, porque yo digo, ¿qué fue lo que compró? ¿Qué fue lo que, si nadie dijo más nada, ahí se quedó la noticia, lo del acuerdo y el título vacante? Se supone que si Canelo paga al bolsador para, para hacerlo a un lado, ¿qué es lo que está comprando si le quitaron el título? ¿Tú me entiendes? No compró nada ahí. Claro, claro. Entonces, no, no hubo compensación, hablando en plata. No hubo acuerdo, no hubo nada. Bien, lo que me imaginé yo, la gente dice que yo soy brujo, pero es que yo le aplico la lógica, brody. Yo aplico la lógica. Hay un acuerdo y a las dos semanas aparece la noticia que el hombre deja el título vacante y yo digo, bueno, a este no le pagaron. Eso se echó para atrás. ¿Y así fue o no fue así? Fue así. Pero bien, yo lo dije, yo lo dije en una directa que dice, pase lo que pase, tú vas a salir ganando. ¿Por qué? Porque ahora él deja el título vacante y tú vas a buscar el título de la Federación Internacional, título mundial. Repíteme la fecha. 19 de octubre. 19 de octubre. Berlín. Blaimir Siski, ¿no? Blaimir Siski. Ruso. Dime, ¿qué sabes de este hombre? ¿Cómo ves la pelea? A ver. No, la pelea, la pelea entre el cubo, el ruso, el santo, usted sabe que es una pelea interesante, ¿no? Los fuentes que son los rusos y los cubanos, la verdad que va a ser una pelea interesante. Yo tú hablas de mi preparación, no hablas mucho de él porque no lo conozco. Sí, pero te pregunto si lo has visto, ¿no? ¿Tú lo has visto? Sí, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto, pero no me... Sí, ya, ya. No me quiero tanto en una cosa, ¿me entiendes? Yo me preocupo muy la preparación mía físicamente mental. Bien. Que todo esté bien, la verdad que hemos hecho una preparación constante. Primero hicimos la preparación ambita, gané. Después se corrió la fecha y todo este tema, la verdad que estamos estrenando 100%, la verdad que está todo muy bien. También me siento fuerte, contento, institucional, porque es la posibilidad que tantos años he esperado y tanto en el lado de chiquito y soñando un título mundial. Bueno, yo me momento ahora, campeón, la verdad que estoy muy contento y voy a seguirle a darlo todo. Pues seguirle a darlo todo sin menos apreciar a mi oponente, ¿no? Él también va a hacer su trabajo, pero yo también voy a seguirle a hacer el mío y más que estoy en mi casa, como quien dice. Así mismo. En tu casa, vas a estar local, vas a ser local. Claro. Oye, ¿tú crees que sea un encuentro de estilo eso ahí? Y yo, pues, sí. Estilo ruso, ruso. Yo peleaba con muchos rusos. Bueno, eliminatoria, pues ya le hay... Seguro, seguro. Y sí, va a ser... Ahí le va a tocar el estilo cubano. Ahí se va a aplicar la escuela cubana y va a estar en juego ahí. Sí, 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 sí. Las viejas peleas entre Rusia y Cuba. Sí. Oye, oye, mi compadre. Ahora viene la pelea esta. Ahora va. Te metes en... Te metes si le ganas la pelea. Se cumple el sueño. Te conviertes en campeón mundial. Te metes de a lleno en el potaje. En el potaje de los negociadores, 168 libras. A propósito, Canelo pelea ahora con Berlanga. ¿Qué tú crees de esa pelea? Te voy a preguntar. ¿Qué tú crees de esa pelea? Canelo con Berlanga. No, la pelea... Nada, Canelo con Berlanga, ¿qué te pude decirle? Es una pelea más para Canelo, ¿no? Yo no veo... No veo Berlanga como un gran modiciador como para esa pelea. Yo vería a Berlanga con Lady Lesa, con William Scull. Así, ¿me entiendes? Pero ahí llegan las ganas. No, no. Sinceramente no... No, las apuestas están 10 a 1, Scull. Tú sabes. Pero bueno, siempre se le deja una abertura a la puerta. Cuando te subes al RIS puede pasar cualquier cosa. Tú sabes. No, cuando estás arriba del RIS, Berlanga tiene los bolíos de Canelo y un grupo puede salir. Claro que sí. Es verdad. Esto es un deporte de muchos riesgos. Y la verdad que a la vez que tú estás adentro puede pasar cualquier cosa. Pero uno mirando a su punto de vista, creo que no, que en Canelo tenga la dejanada. Oye, Scull. Si te conviertes en el próximo campeón mundial cubano de boxeo profesional, después de convertirte en campeón, de obtener el título, ¿cuáles serían tus planes más o menos? Yo sé que todavía hay que esperar. Pero como campeón, como campeón, ¿cuáles serían tus planes inmediatos? Vale, primero que todo, la bendición de Dios y de todos los santos, ser campeón mundial es el objetivo. Y después, si Canelo quisiera unificar el nuevo cinturón, porque creo que más lo puede hacer él, ¿no? Claro. Recuperar el título que perdió. Claro, pero el título que perdió unificar porque ya William Scull es el campeón ya. Seguro. El número uno, ya William Scull es el campeón ya, que ya está demostrado para el campeón ya. ¿Me entiendes? Así mismo. Seguir, seguro, seguro que sí. Bueno, ya me dijiste, estás entrenando con fuerza, estás metiéndole duro a la preparación física, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos, sí, la oficia que nos estamos comiendo. Estamos trabajando muy bien, los parres, muy fuertes, más entre ellos parres, muy buenos, polacos, rusos. La verdad que, no, estamos muy bien, estamos muy bien, la verdad que sí. Bueno, 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 estimado William Scull, ojalá que te conviertas en campeón mundial para seguir haciendo historia. Y bueno, envíale un saludo ahí a la gente matanza, a tu familia, a los cubanos, a la gente de Miami, a todos, a todos los que te apoyan ahí. Y que viene el 19 de octubre, señores, ya. La verdad que ya estamos ahí, ya. Yo estoy siempre muy agradecido con mi familia, con todos mis cubanos que están por el mundo, con Miami, con Cuba, Alemania, aquí en España, para todos mis cubanos que siempre me apoyan, que dan su granito, y a los que no, no. Y a los que no, también luego que les digo, les deseo muchas bendiciones, que me sigan apoyando. Y vamos por un sueño allá que está muy cerca. Oye, bueno, vas por un tremendo camino formidable. El destino te ha ubicado en un tremendo camino que a lo mejor ni tú te esperabas hace cinco años atrás. Así que vamos a ver, vamos a ver. Esperemos que William Scull se convierta en campeón del mundo y que después vengan cosas mejores todavía. Muchas gracias por el tiempo concedido, estimado William Scull. Y ya sabe todo el público, 19 de octubre, Berlín. Pero estamos aquí en Dazón mirando esa pelea. Los que quieran ir a Berlín a verlo, están invitados, ¿ok? Muchas gracias por tu tiempo, campeón. Gracias a usted, muchas gracias a usted. Muchas bendiciones. Hasta luego.